Desde este instante presentamos Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Comienza Panorama Informativo. Titulares en Panorama Informativo. Escuelas de Vicuña conmemoran un nuevo aniversario del combate en Abel de Iquique. Miles de personas disfrutaron de la tercera versión de la fiesta de denominación de origen pisco en Vicuña. Estudiantes de la Universidad Central realizarán un voluntariado junto al Servicio País en Vicuña. Como están, sean muy bienvenidos a un nuevo programa de Panorama Informativo Central, como siempre por las pantallas de Elkina TV. Partimos comentándoles que como cada 21 de mayo los establecimientos educacionales de la comuna de Vicuña han organizado actos conmemorativos para recordar el aniversario del combate en Abel de Iquique, que este 2019 cumple 140 años. La periodista Roxana Cepeda, junto al equipo de Elkina TV, se ha trasladado hasta una de estas celebraciones, vividas en la Escuela José Abelardo Núñez de San Isidro, para traernos la siguiente nota. Cuéntenos lo que significa esta conmemoración de los 140 años del combate en Abel de Iquique, la gloria en Abel de nuestro país, y la Escuela José Abelardo Núñez, se suma a esta conmemoración con importantes muestras artísticas de los alumnos. Bueno, como escuela inclusiva, teniendo niños con necesidades especiales, y viendo lo inclusivo del país que está viviendo, nosotros quisimos sumarnos como eso, no un acto agresivo hacia nuestros vecinos, sino más bien de paz, de incluir también, porque tenemos niños haitianos, hemos tenido, tenemos bolivianos, entonces también sin agresiones, tratar de incluirlos a todos en realidad. Perfecto, esto es un mensaje entonces para el resto del país, para que logremos la tan anhelada Unión Latinoamericana. Sí, más que nada el respeto hacia las distintas culturas, yo soy muy respetuoso de ello, tenemos aquí profesora que es argentina, tenemos niños, como le decía yo, bolivianos, hemos tenido peruanos, hemos tenido haitianos, entonces ya el país cambió, es diferente y tenemos que sumarnos como profesores a esta gran cruzada que tiene nuestro país. Estoy tocando en la banda, estoy representando a la escuela en la banda. ¿Y cuánto tiempo llevas en la banda? Prácticamente desde kinder. ¿Y qué te parece, qué te genera participar de la banda en cada acto cívico de 21 de mayo? Me llena de orgullo, me gusta representar a la escuela y bueno, me gusta representarla. ¿Qué es lo que más te gusta del aprendizaje de esta escuela? De que es muy variado, de que podemos hacer cualquier cosa, salir a hacer paseo, hacer paseo así de salida a terreno, muchas cosas. Los alcaldes son 140 años del combate naval de Jique, nuestras glorias navales tradicionales y nuestros establecimientos educacionales se organizan, bailan, toda la comunidad educativa participa y usted marcando su presencia en estos importantes actos. Tratamos de estar siempre, creo que a José Velardo Núñez de este colegio hemos venido casi todos los 21 de mayo y la verdad es que estamos muy contentos, estamos muy contentos porque la comunidad en su conjunto se vuelca a venir al establecimiento. Los niños no están solos, están con sus padres, están con sus apoderados. A su vez ver la creatividad de cada uno de los actos, ver que efectivamente son capaces de hacer bonitas rutinas y darnos felicidad por ello. Una gesta tan histórica, tan importante, Arturo Prate es uno de los héroes más queridos por nuestro país, por nuestra gente particularmente, porque fue un hombre que dio la vía por lo que pensaba y eso efectivamente tiene un valor extraordinario. Y a su vez esto nos cruza en un momento donde tenemos grandes noticias. Hace un par de días atrás ha llegado la información del CINCE y a las escuelas municipalizadas de la comuna le ha ido fantástico. De todas las escuelas encuestadas que han hecho la prueba del CINCE, solo una tuvo una pequeña baja y todas las demás escuelas municipalizadas subieron. En lo particular José Abelardo Núñez, esta escuela ha subido sustancialmente el rendimiento de la prueba CINCE relacionada a años anteriores. De hecho ha empatado con alguna escuela particular subvencionada que en el pasado estaba muy por sobre lo que se hacía aquí en la escuela José Abelardo Núñez. En pocos instantes más estaremos en el Molle, en Dagobertos Campos, donde también el resultado ha sido fantástico. Entonces la verdad es que estamos muy contentos porque sentimos que estas glorias navales nos reciben en el mejor momento donde la educación en la escuela municipalizada demuestra su mejor rendimiento histórico en la comuna. Efectivamente es un momento de gran felicidad el tema del rendimiento de la prueba CINCE porque nos da la información que se están haciendo las cosas bien. Y cuando uno ve un acto tan bonito como el del día de hoy, del 21 de mayo, en diferentes escuelas municipalizadas, nos da más energía a seguir trabajando en esta línea porque entendemos que el esfuerzo que hacen los educandos, pero también hacen sus profesores, también hacen los asistentes de la educación y la comunidad educativa en su conjunto y dan los rendimientos y los resultados que realmente esperábamos. Es un momento de mucha felicidad de verdad. En otras informaciones les comentamos que Vicuña fue el epicentro de las conmemoraciones en torno a la fiesta de denominación de origen pisco que se celebra a nivel país todos los 15 de mayo. En la comuna las actividades comenzaron este 18 con la realización de la tercera versión de este evento que reunió sobre las 10.000 personas durante los dos días que se realizó. Todos los pormenores de esta gran fiesta es la siguiente nota de la periodista Roxana Cepeda. El Estado peruano ha lanzado una campaña para que se declare ilegal el pisco chileno en distintos lugares del mundo comenzando por países de Asia, siguiendo por países de Europa. Bueno, cuéntenos sus impresiones luego de esta importante tercera versión de la fiesta de denominación de origen del pisco acá en el Valle del Quien Vicuña. Bueno, me parece que marca un hito importante, sobre todo acá en Vicuña, que yo creo que nadie deje de pensar cuando se nombra Vicuña, la gente piensa en pisco y en Gabriela Mistral. Creo que se haga esto acá en la plaza de Vicuña, que marca un hito nacional y un hito mundial, porque es conocida por todos, por su importancia, por su cielo. Ahora el tema del eclipse también va a marcar una nueva pauta. Por lo tanto, para la industria que represento, es muy importante y significativo este acto que el alcalde de Vicuña y el Consejo Municipal hacen por la denominación de origen pisco. El origen del pisco que nace en Chile, nace en el Valle del Elqui, claramente marcó el desarrollo económico de esta provincia. Y por cierto, ¿por qué no decirlo del país también? Y es por eso que nosotros queremos justo establecer como una fiesta en el momento de que esto se hace, la denominación de origen del pisco que fue un día 15 de mayo. A partir de ese momento, nosotros en el 2016 decimos, lo vamos a hacer. Y lo hemos cumplido, 2017, 2018, 2019. Que permiten varios aspectos de esta fiesta. La primera, en colocar en valor lo que significa el pisco para Chile. Y nosotros como comuna lo reconocemos. Segundo, da la oportunidad para el desarrollo turístico de nuestra comuna. En un momento donde a lo mejor no viene nadie, que es en el mes de mayo, a nuestra comuna, entregamos una entretención particular a todos los visitantes. Y hacemos de Vicuña una comuna entretenida. Y a su vez establecemos conocimiento de la historia, conocimiento de la forma que debemos de ver y comportarnos. Porque se han dado charlas acá, se han hecho capacitaciones en el término, en las cuales vamos enseñando a la gente también a cómo nace el pisco, pero también recomendamos a cómo se debe comportar. Porque el pisco chileno no fue creado por la industria a fines del siglo XIX, sino fue creado por los campesinos del Valle de Elqui en 1730. Cuando ya no existía la filoxera, no tenía nada que ver la cultura, la falsificación, fue un producto campesino. Eso es lo que ha aparecido en los documentos. Entonces fue una decisión de esos campesinos, en la actual pisco Elqui, después en Diaguita y en otras zonas del Valle de Elqui. Ya en el siglo XVIII ellos usaron esa palabra, que es una palabra de origen indígena, para denominar su destilado. ¿Cómo este territorio se puede empoderar de esta denominación de origen y sentirla cada vez más propia? Vemos que Perú tiene una campaña a nivel de Estado y este tipo de eventos y su investigación también radica en darle valor a esta temática. Bueno, hay que patrimonializar el pisco, hay que aprender de Perú. Perú tiene muchísimos museos del pisco, en Chile no hay ninguno. Esto es lamentable. Entonces yo quiero llamar la atención, sacar tarjeta amarilla de la clase dirigente, es decir, no puede seguir así. Ahí en la Plaza de Armas de La Serena hay un museo dedicado a González Videla que se podría adaptar y usar la mitad de las salas para poner en valor la historia del pisco, la identidad, exhibir los alambiques de cobre labrado, los odres de cuero, la trayectoria de los arrieros, hacer mapas, hacer toda una museografía que explique cómo surgió este producto acá en el Valle de Elqui. Muchas veces las autoridades cometemos el pecado de creer que la historia nace en el momento que uno asume las responsabilidades. Y hubo muchos otros y otras antes que nosotros que trabajaron para construir esta comuna y para permitir el desarrollo del pisco y es por eso que nosotros reconocemos a todos ellos. Hoy día fueron cinco personas las distinguidas, debiesen ser muchas más, pero elegimos solamente cinco para colocar en valor ellos. Bueno, en la organización que represento tenemos 20 productores de pisco, o sea, son 20 pequeñísimos que los hemos acogido en Pisco Chile, los hemos desarrollado y estos actos también, como lo reconoció recién un pequeño empresario, dan pie para que su producto sea cada vez más conocido y den un salto. Creo que este año va a marcar el desarrollo de muchas marcas pequeñas con el contexto que vamos a vivir con el tema del eclipse. Hay muchas cosas por hacer para transmitir con claridad al público que el pisco no es un producto industrial, no es propiedad de dos empresas, sino que es una denominación de origen que es propiedad de todo el territorio de Coquimbo y Atacama. Una denominación de origen es un monumento nacional, es como la bandera, como la canción nacional, como el escudo. Entonces es un patrimonio, eso es lo que falta desarrollar y falta transmitir con mayor claridad. Bueno, lo que queremos mostrar en esta versión, digamos, es aparte de conocer el pisco de una manera distinta como ya se conoce aquí en Chile, como es la piscola, el pisco sour, tenemos tres cócteles que son de la casa, que uno es un sour, el clásico, tiene que estar sí o sí. Tenemos un cóctel a base de guayaba y vino y tenemos un cóctel a base de jugo de huesillo. Los tres muy frescos, muy ricos, para que la pasen bien, la vengan a disfrutar y vengan a estar en familia a compartir acá en esta versión de lo que es el aniversario del pisco. Siempre se puede innovar, siempre se puede generar distintas cosas, pero el pisco es la base de dos. Correcto, el pisco es un destilado muy versátil, se puede ocupar para hacer desde ponche hasta lo que es un sencillo pisco sour o incluso hasta una piscola bien preparada, se puede hacer de todo, solo basta tener un poquito de imaginación. Y por cierto, la denominación de origen del pisco es una fiesta radicada aquí en Vicuña y que se constituye en un verdadero patrimonio de la comuna, dándole más riqueza cultural, pero sobre todo en la lucha por la defensa de un producto que como agroindustria que es, da empleo, es importante en el producto interno y porque además hay muchas familias que en esta industria tienen su sustento. Porque estas son las actividades que en definitiva van a darle forma a esa defensa que como país queremos darle a nuestra marca pisco, que es propia de la región de Coquipo. Bueno, directora, una importante versión que atrae mucho turista, no por nada. El Valle de Elqui tiene todos estos encantos naturales y esta tercera versión de la fiesta, denominación de origen del pisco, acá en la Plaza Gabriela Miscal, con reconocimientos y también en un lugar que va a vivir el eclipse de este 2 de julio. Por supuesto, creo que esta actividad todos los 15 de mayo es un tremendo acierto. A través de este conocimiento del pisco, nosotros podemos atraer a miles de personas que les interesa de forma responsable conocer este producto. Y no solamente degustar el producto, sino que conocer su tradición, a su gente que ha pasado muchos años trabajando en torno a este tremendo patrimonio nacional. Y contarles también que en Vicuña está todo pasando. Ya mañana, mañana lunes 20, van a estar 20 operadores brasileños, de las más grandes operadoras que venden Chile y han escogido 3 puntos del país. Uno es Santiago, otro es Vuelo Vuelo y conocer el Valle de Elqui, donde una de las comunas más importantes es Vicuña. Por lo tanto, creo que ya está instalado el Valle de Elqui y la comuna de Vicuña como uno de los destinos preferidos a nivel nacional y también de un público internacional. En otras informaciones les comentamos que 23 jóvenes voluntarios de la Universidad Central, sede de La Serena, estudiantes de Administración Pública, llegaron a la comuna de Vicuña para apoyar a los profesionales de Servicio País en el levantamiento de información a diversas agrupaciones de la comuna. Todo ello marcado en el primer voluntariado regional del Servicio País que eligió a la ciudad de Elquina para su lanzamiento. Los detalles en el siguiente informe. Bueno, Francisca, cuéntanos acerca de este convenio, de alguna forma que están haciendo con el CUP Central, Servicio País y el municipio de Vicuña. Mira, nosotros dentro del programa Servicio País trabajamos con jóvenes voluntarios que se involucran con las comunidades con las que trabajamos y resignifican la experiencia de trabajar con comunidades. En este caso estamos trabajando con la Universidad Central en la carrera de Administración Pública y este es el primer año y la primera generación de administradores públicos que va a salir a la región. Entonces, uno de los objetivos también de la Universidad Central es poder vincularlos de buena forma con el territorio y con su futura carrera. Y elegimos la comuna de Vicuña precisamente para lanzar también el primer proyecto de voluntariado que tiene la Fundación Superación de la Pobreza de este año porque nos parece un ejemplo también de cómo se relaciona el municipio con el territorio y porque tenemos una estrecha vinculación también por el municipio que nos abre las puertas cada vez que nosotros necesitamos trabajar. Alcaldes, nuevamente un grupo de voluntarios ahora de la Universidad Central viene a Vicuña. La verdad que muy contento este producto de esta relación con la Fundación Superación de la Pobreza, con el Servicio País. Y la verdad que bueno, que bueno que jóvenes profesionales puedan conocer nuestra comuna, que se puedan empapar de la energía, de estos cielos maravillosos y de un poco lo que es Vicuña. Yo les comenté un poco la historia de Vicuña, les comenté un poco de lo que hemos realizado este tiempo y les conté un poco lo que yo creo, que los sueños no son imposibles. De que la profesión te ayuda a tener una base profesional para poder desarrollar un área específica, para poder encontrar trabajo con mayor facilidad, pero también es una oportunidad para ayudar a tu país, para ayudar a la gente, para sentir que tú estás haciendo algo con los demás. Es muy lindo conversar con jóvenes que sus valores los tienen súper bien instalados y que están vinculados a Servicio País para servir a esta comunidad. Bueno, Valentina, cuéntanos acerca de este tecnético participativo. ¿Qué te parece esta experiencia? Es súper entretenido, porque queremos saber la realidad de la gente hoy en día, las situaciones que les afectan y poder descubrir o investigar más allá y tener soluciones al respecto sobre la situación de las personas. Bueno, recién tuvieron una pequeña conversación con la alcalde. ¿Qué te parece que... Es súper interesante, nos dio información que no teníamos conciencia nosotros sobre la implementación, por ejemplo, de la plaza. Nos parece súper entretenido todo lo que se está realizando hoy en día. Me dijeron que con todas las ganas de poder apoyar a la comunidad. Sí, obviamente, que ese es nuestro fin en sí, en nuestra carrera. Ayudar a la gente que más lo necesita. Y lo importante son casas de estudio notables, con prestigios ganados. No son centros de estudios que efectivamente se estén formando, que tengan mala trayectoria, todo lo contrario. Son casas de estudio con mucha legitimidad en nuestro país y que, bueno, escogen la comuna de Vicuña como muchos, y a este alcalde, para relacionarse. Yo siento que, bueno, hemos generado un vínculo especial con las casas de estudio y por eso creen en nosotros. Son 23 voluntarios, el curso completo, y que va a trabajar en el levantamiento de información diagnóstica que están asesorando Naya y Yonata, que son los profesionales de servicio país. Nos vamos a repartir en distintas organizaciones al unísono para levantar la información diagnóstica de la Arboleda, de Joaquín Vicuña, observatorio y los CELES. ¡Universidad Central, servicio país! Y con estas informaciones estamos despidiendo lo que es el Panorama Informativo Central del día de hoy, como siempre agradeciendo su sintonía. Nos dejamos en compañía del Kina TV. Nosotros nos estaremos viendo en una siguiente oportunidad. Hemos presentado Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Panorama Informativo, seguirá trabajando para mantenerlo bien informado. Panorama Informativo, seguirá trabajando para mantenerlo bien informado. Panorama Informativo, seguirá trabajando para mantenerlo bien informado.